hola hola preciados dibujantes como están espero que muy bien el día de hoy traemos por aquí la solicitud de manuel eduardo quien me pidió que le dibujara un personaje de free fire entonces seleccioné por aquí a kelly creo que se llama este personaje una muchacha muy bonita que tiene un rifle con mira telescópica se le conoce como sniper ya por ahí ya le estamos dando forma a la cabecita de esta señorita muchas gracias manuel eduardo por su solicitud y aquí estamos cumpliendo tarde pero seguro ok bueno ya le hicimos el cabello a la chica ahora estamos con los ojos los trazo con mucho cuidado a fin de que queden con bonitos rasgos ya que es una chica muy linda pueden buscar su fotografía o dibujo mejor dicho el dibujo digital de esta de este personaje en internet y aquí pueden verla un dibujo muy muy bien hecho ya todos esos dibujos están muy muy bien elaborados muy bien terminados en un formato digital muy bien seguimos por aquí ya terminamos los detalles del rostro ojos nariz y boca seguimos por allí con el cuello ya tiene allí como un camafeo creo que se llama algo en el cuello un adornito y empezamos con la chaqueta o chompa no sé cómo le dicen ustedes en su localidad aquí le decimos chaqueta calentador porque ya tiene un mono calentador amarillo así ropa deportiva amarilla y ese es como su rasgo distintivo ok por allí trazamos el brazo derecho voy muy poco a poco porque siempre es un dibujo con mucho detalle de mucho cuidado ya y entonces para que quede bien proporcionadita esta muchacha lo hago con suma cautela bueno allí más o menos tirando la dirección del rifle ella en esa en ese dibujo aparece con un con un rifle un rifle si se quiere de última tecnología ya no sé qué modelo es y no sé si existe pero es muy 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 bien dibujado muy bonito me parece a mí estéticamente no sé si en el juego sea así de efectivo como se ve bueno allí dibujamos ya la línea guía del rifle para tener más o menos idea del largo le colocamos la mano derecha en el gatillo ok para saber hasta dónde llega la culata y la parte del agujero donde se aloja el gatillo ya ese digamos es la parte más más difícil si se quiere de este dibujo que es dibujar el rifle por eso estoy usando la regla para que las líneas queden bien bien derechitas continuamos allí con la parte central del rifle del sniper este rifle tiene mira telescópica dibujamos los dedos de la mano izquierda que sobresalen allí ok y terminamos la parte digamos de madera si es que es madera y ahora procedemos con otras piezas que lleva allí más encima esa pieza es precisamente la mira telescópica ok completamos el brazo izquierdo completamos por allí la punta del cañón ok tiene más o menos esa forma y continuamos dándole algunos detallitos más tiene como unos tornillos de fijación no sé qué será pero el dibujo así los tiene así trate de reflejarlo ok allí es donde entra la munición me imagino el cartucho y así casi que está listo el rifle borramos allí lo que no necesitamos unas manchitas de grafito de lápiz porque estoy utilizando un lápiz blando 6b para que quede bien bien definido ya si dibujo con lápiz normal número 2 entonces pues queda muy clarito y entonces no se ve bien continuamos dándole toques allí a la chompa chaqueta calentador como la llamen en su localidad me gustaría que escribieran como le dicen a esa prenda en su país o en su localidad aquí le decimos monos monodeportivo en ecuador le dicen calentador no sé cómo le dicen en otros países en méxico en argentina no sé cómo le dirán ya allí los cordones de apretar en la cintura el pantalón y seguimos hacia abajo con la parte inferior del calentador o el pantalón ya o del mono rasgo distintivo esto dibujo es que tienen las piernas como un poco largas delgadas y pues trate de hacerlo así mismo ya lo más parecido posible lo más proporcionalmente posible al dibujo original y ligeramente arqueadas tal como lo ven allí ya entonces pues aquí le estamos dando forma al pantalón completo este es un calentador o mono amarillo la chica se llama Kelly coloque en google personajes más populares de este juego y pues me apareció de primera a ella y es decir dibujarlo si me equivoco pues me corrigen por favor ya no sé cuál es el jugador que más usan el personaje que más utilizan pueden dejármelo en los comentarios también cuál es su jugador favorito de Free Fire para conocer y de repente más adelante pueda atreverme a dibujar otro ya y si lo quieren de repente sombreado también completo pues me dice y lo dibujamos a lápiz con todo y sombras bueno ya por ahí están listos los zapatos o zapatillas o botas como le digan en su localidad ya y agregamos ahí algunos detallitos y estamos listos con este dibujo bueno señor Manuel esperamos que haya sido a su agrado de verdad muchas gracias por la solicitud un saludo muy especial para Josué García un suscriptor muy activo que tenemos en el canal gracias Josué un abrazo muchas bendiciones gracias a todos por llegar hasta aquí que Dios los bendiga nos vemos en otro vídeo chao